Que fácil se mira el mundo cuando tienes todo Cuando se asoma el billete sobran amistades El problema es que no tuve y ahí está el detalle Ni los buenos días eran para darme Ahora estás en fila para saludarme Pero extraño aquellos tiempos de pocas envidias De buenos amigos y de sonrisas sinceras Hoy la gente me lleva un peso y te extiende la mano Que tanto hacía falta cuando era chamaco Ni pa' un vaso de agua menos para un taco Yo no entiendo de este mundo y sus costumbres Y por qué la gente nunca está conforme Los que no tienen un peso quieren veinte Y los que tienen más cuantito quieren un pobre Yo valoro cosas mucho menos días Como un tierno abrazo de mi linda madre Teniendo ese riesgo uno nunca es pobre La familia y la humildad Es lo último que mueren Y estas son las guitarras De tradición cierreña Eso Vale más tener amigos que dinero Por todo siempre es sabido y comprobado El que es buen amigo nunca anda atasado Y es que amigos pocos y dinero hay tanto El que es buen amigo no fue pa' los santos Así como las bodas son pasajeras También el dinero como llega a vuela Ya conocí los lados de la moneda Ya anduve perreando y no me da vergüenza Gracias a eso soy el hombre que hasta ahora Siempre obedeciendo ser buena persona Y es que ser humilde No pasa de moda 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 Gracias.